Oiga, en Coahuila, la Fiscalía General de Justicia va a ofrecer resultados sobre los ataques recientes en la entidad. Iván Sánchez, cuéntanos, por favor, cómo va el reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique? Saludo a ti desde Coahuila una vez más. Pues, efectivamente, ya casi ha pasado, bueno, transcurrió ya una semana más después de que el pasado miércoles 26 de julio ocurriera este, el primero de los ataques. Se ha contabilizado ya esta mañana por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien sostuvo la gira de trabajo en la región sureste, que fueron siete los ataques que las autoridades, sobre todo de seguridad pública, de Fiscalía General, así como también del Ejército Mexicano, repelieron en un ataque constante que ocurrió en el municipio de Hidalgo. Esto, pues, el último de ellos registrados el pasado lunes. Pero también se anticipa que esta tarde el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, desde la región norte, fronteriza con el estado de Texas, en Estados Unidos, ofrece raros resultados sobre estas indagatorias que se han comenzado. Se anticipa que incluso fue asegurado ya un domicilio en un sector nuevo. Y datos también proporcionados de la Fiscalía de forma anticipada dan a conocer que había pretensiones de los criminales de ingresar para asentarse aquí en el estado de Coahuila. Esto fue lo que, si te parece, escuchamos, dijo hace un momento su programa Miguel Ángel Riquelme Solís en la capital del estado. Así es, le repito que ya el fiscal hoy por la tarde va a estar en posibilidades, más bien ya de dar a conocer algunos avances que se han dado en la investigación y en las detenciones, que no sé si hoy mismo, pero en las próximas horas se podrá explicar un poquito más cuáles eran las intenciones de los grupos, de este grupo criminal. ¿Han aceptado los policías heridos si llegan en recuperación? Sí, están estables, están bien, sin embargo, bueno, a veces se oye así muy sencillo una esquirla. La realidad es que hay esquirlas que atraviesan la piel y que sufren daños también que tardan en mantener una recuperación. Bien, y vean, entonces el gobernador afirma, será la fiscalía quien se haga cargo de poder informar, de dar claridad en torno a estos hechos. Así es, Enrique, comentarte que se trata de, pues, un domicilio localizado en la colonia Santa Teresa, localizado cerca donde estaba anteriormente el alberque del migrante, esto casi, pues, en lo que es la zona centro del municipio de Piedras Negras. También así, de igual forma, se ha anticipado a este momento que fue un grupo especial de la región lagunera el que logró, pues, llevar a cabo, sobre todo, reforzó las indagatorias para poder detener. Se habla de un presunto criminal líder de esta banda que operaba en el norte del país y estos detalles se los estaremos ofreciendo más adelante en una conferencia de prensa que el propio fiscal estará dando a conocer. Así las cosas, Enrique, desde Coahuila. Bien, Iván, regresamos contigo en cuanto haya más información. Buenas tardes. Al pendiente, buenas tardes.